Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Un indígena aruaco fallado muerto en la vía Pueblo Bello Cesar. Hoy a las 5 de la madrugada recibí una llamada inesperada por parte de mi hermano que iba pasando un carro en donde alguien conocido vio, conoció a mi hermano y nos dio esa noticia. No hubo testigo, no se supo nada de verdad, no se ha sabido nada. No hubo testigo, no sabemos qué carro, si fue de verdad, fue tránsito y qué carro fue. Y así ocurrió igualmente con uno de nuestros mayores en la vía y no pasó nada. En las últimas horas se registraron dos suicidios aquí en el departamento de Cesar. La problemática de salud mental prende las alarmas en el departamento. El más reciente hecho ocurrió la noche de este lunes al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Prado de Valle Dupar. La víctima fue identificada como Eder Palma Arrieta, de 37 años. Cabe señalar que con este reciente caso, el número de suicidios en Valle Dupar asciende a 4, en lo que va corrido de este 2023. El otro hecho ocurrió en el municipio de Curumani, donde un joven de 17 años, identificado como Eber Fabián Ortega Mena, le puso fin a su vida mediante la modalidad de suspensión. Gonzalo Arzúza hizo oficial su candidatura a la alcaldía de Valle Dupar. Comenzamos el día de hoy escribiendo el grupo significativo de Ciudadanos Compromiso por Valle Dupar. Este es un grupo independiente que apoya la candidatura independiente mía de Gonzalo Arzúza, que estamos entre todos queriendo que haya un enrutamiento a nuestra ciudad, que volvamos por el rumbo perdido y que llevemos a la vía del desarrollo que tanto anhela la ciudad de Valle Dupar. En Río de Janeiro, Brasil, fue capturado el anestesiólogo vallenato Andrés Eduardo Oñate, como presunto responsable de abusos sexuales a mujeres en procedimientos quirúrgicos. En la detención, las autoridades le encontraron al galeno más de 20.000 archivos con imágenes de abusos sexuales a niños y adolescentes. La directora de INVIA, César Onazuleta Araujo, realiza recorrido con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valle Dupar para fortalecer, socializar y regular la movilidad de los usuarios que transitan por la nueva vía La Paz-Valle Dupar y la implementación de señales de tránsito tipo reglamentarias. Habitantes del corregimiento de los venados, jurisdicción de Valle Dupar, denunciaron el robo de especies menores. Nosotros llevamos 20 animales perdidos en este son. Gustavo lleva casi 20. Aquí encontré el cuero, la cabeza, miren, el estiércol del ovejo. He pedido una atención a la policía, el señor Karim, corregidor de los venados, que por favor, vamos a ver qué vamos a hacer con esta persona que vive aquí. Aquí ve la señora Adalú y el marido que dicen el indiocito. Yo no conozco el nombre de ese muchacho. Para los jóvenes entre los 18 y 23 años que quieran prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, les llegó su oportunidad. Próximo viernes 20 de enero, 7.30 de la mañana, archivo departamental del CESAR, detrás de la gobernación, aquí en Valle Dupar. Jornada de examen de actitud psicofísica, totalmente gratis para los jóvenes que deseen hacer parte del primer continente del 2023. Desde la capital mundial del vallenato, Valle Dupar. Canal CNC presenta CNC Noticias Un indígena aruaco fallado muerto en la vía Pueblo Bello Cesar. Se trata de Oswaldo Ramos, quien fallado sin vida por habitantes de la zona, quienes dieron aviso a sus familiares. Hoy a las 5 de la madrugada recibí una llamada inesperada por parte de mi hermano, que iba pasando un carro en donde alguien conocido vio, conoció a mi hermano y nos dio esa noticia. Y no tenemos, o sea, en un momento menos esperado y sin saber cómo y quién por medio de qué carro ni nada, sino que se supone que fue un accidente de tránsito. ¿Dónde ocurrieron los hechos exactamente? Eso quedó, o sea, ocurrió de la comunidad de Jimayín por la vía de Pueblo Bello. Hay una comunidad indígena, entonces, antecito de la comunidad de una finca vecina, por ahí mismo hay una tienda y estaría en esos lados. No, no, de verdad que no tengo conocimiento por el momento. Él en qué andaba, ni nada, no tengo conocimiento todavía. ¿En qué estado se encontraba a su hermano? Él se encontraba en estado de alicuramiento. ¿Qué tiene usted que decirle también a las autoridades? Pues, solo sé que él a veces bebe, pero ahora de cómo estaba no tengo conocimiento, inclusive en la casa donde mi mamá, porque es que él es mayor de edad, soltero, y siempre ha vivido con nosotros, mi mamá, en la casa. Pero, así como él trabaja, no permanece solamente en la casa. A veces está donde algún familiar y así. Entonces, cuando ocurre, como esto es caso, pues, es difícil saber, cuando él no ha estado en casa, no sabemos él en qué andaba, en qué estaba, si estaba en estado de alicuramiento o no. Eso no tenemos claridad y esperamos el resultado de medicina legal para poder tomar algunas decisiones. Usted mencionaba que son muy comunes ya los casos de accidentes en esa vía debido a los vehículos que transitan por el sector a alta velocidad. Sí, tenemos un riesgo alto porque la comunidad de Jimaín está en toda la vía y hay varias curvas. En una parte es donde está la escuela, que pueden pasar alumnos, niños, y por otro lado está el caserío y las familias viven muy cerca. Entonces, tenemos un inconveniente porque hemos pasado la solicitud al alcalde. Se ha también pedido apoyo a la gobernación en algunas ocasiones. Queremos que haya medidas preventivas, que haya las debidas señalizaciones, los amortiguadores de velocidad, los reductores de velocidad. Muchas de las veces pasan vehículos, ya sea motos o carros, en exceso de velocidad. Ha habido, a veces se han accidentado algunas motos ellos mismos en la curva. Y ahora, ¿para qué queda para nosotros la comunidad? Que donde hay niños, personas mayores de edad, entonces sabemos que ha ocurrido otros dos casos anteriores, con este son tres, y esperamos que no siga ocurriendo lo mismo. Queremos que, por favor, el alcalde, el gobernador departamental, que ponga atención en nosotros, en la vía, en mejorar lo que haya que mejorar, las medidas preventivas, que es zona ganadera también. Algunas veces ha habido accidentes de, se ha chocado carro con ganado, alguna vez. Y no sabemos, sabemos que la responsabilidad de los dueños es de tener su ganado encerrado y todo. Pero debe haber también la parte preventiva de cada uno de los conductores. Y un llamado que quisiera hacer también urgentemente a la administración, tanto municipal y departamental. Los deportistas, no sé cómo llamarle, en motos de alto cilindraje, que todos los domingos suben a alta velocidad y no tienen que ver si hay animales o niños o qué. Y eso da miedo, da miedo con ese, hay una contaminación hasta auditivo con ese zumbido de las motos. Genera pánico para los niños, para las casas, pasa la carretera al lado de las casas. Y eso van en caravana. Y entonces creo que ya es tiempo de que eso haya estado, estén las condiciones para que no siga sucediendo. Que no sea solamente que se vaya a decir, bueno, sí, sabemos, yo reconozco alguna vez, mi hermano, para decir que no toma, él toma. Pero no puedo decir desde ya que él estaba tomando tampoco. Sin embargo, en caso de que él haya estado tomando, eso no exime la responsabilidad para que la vía esté con todas las condiciones preventivas. Sobre la persona que iba en el vehículo, que se sabe de ella, huyó del lugar, lo abandonó. Pues no hubo testigo, no se supo nada, de verdad, no se ha sabido nada. No hubo testigo, no sabemos qué carro, si fue de verdad, fue tránsito y qué carro fue. Y así ocurrió igualmente con uno de nuestros mayores en la vía y no pasó nada. Porque parece ser que los vehículos estrellan y lo dejan ahí como para, sería huyendo a la responsabilidad y no asumen ninguna responsabilidad. O sea, la versión en la que, o sea, se maneja la otra versión también, que él fue golpeado brutalmente con objeto contundente en la cabeza. O sea, ¿ustedes están esperando entonces los resultados del dictamen de medicina legal? Estamos esperando, sí, para nosotros, la familia, para mayor tranquilidad y saber qué decisiones tomar en adelante. Esperamos el resultado. Ya bajaron el cuerpo acá en la policía de tránsito. Lo van a pasar a medicina legal y ya me dijeron que podía pasar por él a las 2 de la tarde. Y ya tendríamos un dictamen ya de los estudios. Eder Palma Arrieta, de 37 años, es el hombre que se quitó la vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio El Prado de Valledupar. Palma Arrieta fue hallado por sus familiares al interior de una de las habitaciones de la casa donde vivía con sus padres. De acuerdo a la información que se dio a conocer por uno de sus allegados, el hoy fallecido laburaba en un almacén de repuesto de carros. Asimismo, se conoció que el año anterior intentó acabar con su vida lanzándose del puente hurtado, por lo que quedó malherido siendo trasladado a un centro médico donde se recuperó. Eder, según contó su familiar, era una persona callada que en el caso de tener problemas se los guardaba, por lo que desconocen los motivos que llevaron a su tío a ponerle fin a su vida. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos cuando hay Super Hero. Aplican términos y condiciones. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Habitantes del corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valle de Upar, denunciaron el robo de especies menores. Aquí estamos haciendo un video de la casa del niño, del niño de Melania. Donde se roban los ovejos y aquí en este cuarto los pelan. Aquí están las cabullas donde guindan los ovejos. Ahí está la sangre donde la pelaron. En este, aquí, ponen los cuchillos. Ahí están los cuchillos. Está el machete. O sea, esta es una guarida lo que tienen aquí. Miren, 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 miren. Y aquí esta es una vivienda. Como pueden ver, esta es una vivienda. Esa oveja se le perdió al señor Alberto Villa ayer. Parida. Le hizo falta. Y acá afuera, le voy a mostrar, les voy a mostrar. En el mismo patio de la casa. En el mismo patio. Ya nosotros llevamos 20 animales perdidos en este zon. Gustavo lleva casi, también casi 20. Aquí encontré el cuero, la cabeza. Miren, el estiércol del ovejo. Aquí está el estiércol del ovejo. Son tan descarados que pelan los animales y sacan lo que le sobra a los animales y lo tiran en el patio. Le pido una atención a la policía. El señor Karim, corregidor de los venados. Que por favor, vamos a ver qué vamos a hacer con esta persona que vive aquí. Aquí ve la señora Dalú y el marido que dicen el indiocito. Yo no conozco el nombre de este muchacho. Gonzalo Arzusa hizo oficial su candidatura a la alcaldía de Valledupar. Bueno, comenzamos el día de hoy escribiendo el grupo significativo de Ciudadanos Compromiso por Valledupar. Este es un grupo independiente que apoya la candidatura independiente mía de Gonzalo Arzusa. Que estamos entre todos queriendo que haya un enrutamiento a nuestra ciudad. Que volvamos por el rumbo perdido y que llevemos a la vía del desarrollo que tanto anhela la ciudad de Valledupar. Lo más importante, tenemos mucha experiencia en lo público. Además de eso, pues ya uno tiene un conocimiento de qué es lo que está pasando en Valledupar. Tenemos un diagnóstico bien claro cuáles son los problemas tanto de seguridad como viales, como estructurales de la ciudad, como son también los sociales. Y comprendo y entiendo cómo se maneja el presupuesto de Valledupar. Sé cuáles son los alcances presupuestales de nuestra ciudad. Sé qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se pueden gestionar recursos para poder hacer, empezar a trabajar y visionar nuestra ciudad a 25 años. No es solamente lo que pueda hacer un alcalde en cuatro años, sino el trabajo que se pueda hacer hacia el futuro. Y que se vaya dejando y que los siguientes gobernantes vayan trabajando y, de nuevo, como te dije, buscando la ruta, el desarrollo que ha perdido Valledupar en los últimos años. ¿Cómo ha sido el apoyo de la gente hasta ahora en los recorridos que usted ha realizado por los diferentes sectores de la ciudad? La gente de Valledupar está muy receptiva frente a la candidatura, que es una candidatura, como te digo, independiente, que no ofrece o que no depende de ninguna estructura política. Somos unas personas que estamos haciendo esto porque amamos Valledupar, porque la queremos, sin ningún tipo de interés y sin ningún tipo de presión. Y podemos decir de verdad lo que está pasando sin ningún tipo de miedo y hablarle a Valledupar y a la gente de Valledupar, sin mentiras. Estamos cansados de las mentiras. Aquí esta gente se deja echar mentiras y se dejan echar los cuentos y que los 10.000 empleos, que de las 5.000 casas, que todo ese pocotón de cuentos mentirosos que se deja la gente echar y terminan votando por quien termina volviendo a la ciudad. Un desastre como hoy Valledupar no está en su mejor momento. Vemos que en su equipo de trabajo también hay personas de diferentes edades. ¿Cómo va a ser su candidatura? ¿Va a haber muchas personas incluyentes en este proyecto? Mire, buena pregunta y gracias. Mire, nuestro movimiento Compromiso por Valledupar fue inscrito por jóvenes. Valledupar necesita que los jóvenes tengan oportunidades. La presidenta del Consejo Municipal de Juventudes, Valeria Arregocés, es encabezando esta inscripción junto con Giancarlo Padilla, otro joven importante de nuestra ciudad, y el empresario William Fuentes, fueron las personas que hicieron la inscripción del Grupo Ciudadanos de Valledupar, Compromiso por Valledupar, y entre todos vamos a reconstruir lo que hasta el momento se ha perdido. La directora de INVIA, Cesar Onazuleta Araujo, realiza recorrido con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar para fortalecer, socializar y regular la movilidad de los usuarios que transitan por la nueva vía La Paz-Valledupar y la implementación de señales de tránsito tipo reglamentarias. Esta actividad es necesaria para que los usuarios y comunidad en general transiten en forma adecuada, evitando siniestros en la vía o circunstancias lamentables por el mal uso de esta. La funcionaria Ona Zuleta convocó a todos los sectores de transporte de los municipios de Valledupar y La Paz, asimismo a la Policía de Tránsito del Cesar, para anuar esfuerzos para fortalecer la movilidad del corredor nuevo. El gobierno instaló una mesa de diálogo con el pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta para buscar darle solución a los distintos problemas que han surgido entre la Administración Nacional y los indígenas. Según el portavoz del gobierno, lo más importante es que haya unidad, pero el pueblo indígena tiene sentidas diferencias con el mandato de Gustavo Petro. De acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, la intención del gobierno Petro es el buen entendimiento con el pueblo indígena, al que según dijo el alto funcionario, se le debe mucho por su aporte al país. Los dos mamos mayores, líderes de la comunidad arhuaca, manifestaron al gobierno que están en caminos que se han distanciado. La mesa de diálogo fue instalada en Dabuzima, que es capital del pueblo arhuaco, en la Sierra Nevada, y de acuerdo con el portavoz del gobierno, 259 mamos se hicieron presentes para ser escuchados. Los dos mamos mayores, los dos mamos mayores del pueblo arhuaco, Kingo y el mamo Kunya. Hablaron ellos dos a nombre del pueblo arhuaco, con toda su sabiduría. Estamos en caminos que se han distanciado, como lo han dicho ellos, hablo en sus palabras, y hemos instalado hoy aquí en Dabuzima, una mesa de diálogo de los mamos de la sierra, del pueblo arhuaco, bajo la sabiduría de ustedes dos y la sabiduría de los mamos, 269 se han hecho presentes. Esperamos que encontremos el camino de unidad total. Esta unidad va a garantizar la convivencia tranquila y pacífica de un pueblo, al que le debemos mucho como pueblo originario del pueblo colombiano, a nuestros hermanos mayores. Hemos venido aquí en nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro a ratificar nuestro compromiso con la línea negra, con la defensa de su cultura ancestral y sobre todo de su calidad de vida. Pero para ello requerimos aportar todo lo necesario y seremos facilitadores de ello, de la unidad plena del pueblo arhuaco. Les expresamos nuestro orgullo, nuestro sentimiento de solidaridad con ese camino de unidad y deseamos que en esta mesa de diálogo que instalamos el día de hoy, el camino final sea la unidad del pueblo. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y funqués que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. El mesón de Alejo. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos cuando hay Super Hero. Aplica términos y condiciones. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Para los jóvenes entre los 18 y 23 años que quieran prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, les llegó su oportunidad. En este caso se encuentran abiertas las inscripciones para ser parte del primer continente del 2023. Este continente inicia el servicio militar el próximo 12 de febrero. Pero para ello, pues realizo una cordial invitación a la próxima jornada de exámenes de aptitud psicofísica que se van a realizar en el archivo departamental de Cesar el próximo viernes 20 de enero. Allí vamos a estar con un comité médico realizando la jornada de exámenes de aptitud psicofísica. Los jóvenes que estén interesados se pueden presentar de aprobar esta jornada de exámenes médicos. Inicia en el servicio militar como lo dije anteriormente el próximo 12 de febrero. Relativamente la documentación que los jóvenes deben llevar es fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada del 150 a color. Inicialmente esa es la documentación. Dentro de los requisitos pues está el tener 18 años, está entre 18 y 23 años, ser soltero, sin hijos, sin antecedentes judiciales, tener como mínimo sexto grado de bachillerato. Y pues el requisito más importante es tener esa voluntad, esa vocación de servicio pues para ser parte del primer continente del 2023 con su Fuerza Aérea Colombiana. En cuanto a los beneficios, pues el joven durante el servicio militar, ya sea en modalidad bachiller 12 meses o en modalidad no bachiller 18 meses, le son sus necesidades básicas en cuanto a alojamiento, vestuario, alimentación. Reciben una bonificación equivalente a un 30% de un salario mínimo legal vigente. Son afiliados al sistema de salud de las fuerzas militares y el tiempo que ellos estén, les son computados en tiempo para pensión. Esos son pues prácticamente los beneficios. En cuanto a la capacitación, estos jóvenes reciben dos tipos de capacitación, la capacitación militar y la capacitación complementaria. Esta capacitación militar va enfocada a la parte de seguridad aeroportuaria, en la cual ellos reciben cursos como guía canino, operador de medios electrónicos, escolta militar, bombero aeronáutico, entre otros. Y en cuanto a la parte de la capacitación complementaria, hay un conveniente del SENA y las fuerzas militares en el cual el SENA le dicta cursos complementarios como panadería, atención al cliente, archivo y correspondencia, trabajo en alturas. Es una capacitación global, integral, digámoslo así, pues para cuando el joven termine de prestar su servicio militar, obtenga su libreta militar de primera clase, sus certificados de las capacitaciones en seguridad aeroportuaria y la capacitación complementaria, pues para que sea un poco más fácil poder acceder a una vía laboral. Entonces, pues cordial invitación para los jóvenes de Valledupar y del Departamento del Cesar para ser parte del primer continente del 2023. Para mayor informe nos pueden escribir vía WhatsApp al 317-365-6019 o nos pueden consultar la página de incorporación www.incorporacion.mil.co. Recuerdo nuevamente la invitación, próximo viernes 20 de enero, 7.30 de la mañana, archivo departamental del Cesar, detrás de la gobernación, acá en Valle de Upar, jornada de exámenes de aptitud psicofísica, totalmente gratis para los jóvenes que deseen hacer parte del primer continente del 2023. Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son los departamentos en donde más ocurrieron feminicidios, en Colombia en el 2022. ¡Deja el maldito celular! Según cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, de los 88.000 casos reportados, el 36% son cometidos por la pareja sentimental y el 43% por las exparejas. Ante esta alarmante problemática, el Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores en Colombia lanza el más moderno programa virtual de licenciatura en psicología del sistema familiar. En estos momentos en los que estamos viviendo es importante conocer cuáles son los procesos que vive en la familia, cómo es su comunicación, cuáles son sus roles, cómo son sus vínculos afectivos, cómo se relacionan unos con otros. Los egresados que serán certificados como licenciados eclesiásticos en psicología del sistema familiar van a poder formar programas de intervención, consejería y planes para orientar a la familia a tener un mejor vivir. Lo que pretendemos entonces es brindar educación de calidad amparados bajo la ley 133, como lo dice la norma internacional ISO 21001, la cual estamos próximos a recibir. Los interesados en este programa de licenciatura en psicología del sistema familiar tienen la oportunidad de matricularse hasta el 1 de febrero. Para mayor información pueden consultar la página de Facebook del Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores. ¡Gracias!